¡Hola! En las noticias esta noche nosotros hablamos sobre un terremoto muy malo y una inundación muy grande. ¡Qué horrible! Mi corazón me duele por estas personas. El accidente fue en Haiti. Muchas personas se murieron. ¡Qué triste! Este desastre ocurrió la semana pasada. Yo fui a Haiti por una entrevista con una persona herida. Ed, un testigo del terremoto, nos va a dar información de este desastre. Algunos de su familia murieron en el desastre. Vamos a Mikaela que está hablando con Ed. ¡Hola! Llegué a Haiti ayer. Yo hablé con Ed ayer también. ¡Hola Ed! ¿Qué estaba haciendo la semana pasada? El terremoto le apagó en la isla y destruyó mucho. Mi casa cayó después de la sacudida. Cuando era niño, terremotos estaban ocurriendo mucho. Todos los días yo estaba asustado por mi vida. Yo ayudé a reparar mi casa. Lo siento. ¿Cómo te afectó? Mi mamá estuvo en el hospital y muchos vecinos estuvieron murieron. Todos mis cabras se murieron y yo no tenía nada que comer ahora. Yo siempre era afortunado y yo rezaba para mi vida todos los mañanas. ¿Cuándo supiste que venía la tormenta? ¿Estabas asustado? Sí. Yo estuve asustada por mi vida, especialmente cuando todo empezaba a sacudirse. Mi puerta hacía mucho ruido. Estaba dormido y el temblor me despertó. El terremoto empezó a las cuarto en la mañana. Todas las personas estaban, se despertaron a las dos en la mañana. Nosotros estábamos muy asustados y mi hermano lloraba por el terremoto. Yo fui a Haiti también. Yo hablaba con un otro haitian. Hola, Fred. ¿Dónde estaba cuando el terremoto ocurrió? ¿Estaba asustado de poder morir? Sí. Estaba muy asustado, pero yo necesitaba ayudar a mi familia porque ellos estaban heridas. ¿Cómo caer su casa? ¿Pierdes todas tus cosas? Sí. Yo no tengo una casa más. Mi aldea se destruye. La inundación destruye más que el terremoto. Yo vi un sofá flotante en la calle. ¿Cómo escapaste la inundación? Otras personas se subieron a los techos. Yo hice un barco de madera. Yo flotaba para cinco horas. ¡Qué inteligente! No estuviste herido. ¿Él ayudaba a otras personas que estuvieron heridos? Vamos a la sala de prensa. El terremoto fue muy trágico. Muchas personas se murieron. Vamos a dar por las personas el terremoto. Ellos necesitan ayuda. Buenas noches. Hasta luego. Con un otro. Hayatia. Hola, Fredalín. Oh, you're a girl. ¿Puedo ir con Freda? ¿Fred? Ok. El terremoto. Ellos necesitan ayuda. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!